Queridos amigos Rambeautys, acá, estas fueron las tiradas que hice en el sorteo omnipotente. La navaja Comeback, vamos a verla. Después me tocó el tanque Comeback, o como quieran decirme, luego la mochila Comeback, o Comeback. Y bueno, más grande, más chica se ve, ahí se ve mejor, y vemos la M4 Venganz, y si le doy se va a ver más chica, es esa de ahí. Y ese es lo que me tocó en el sorteo omnipotente.